Buenas tardes al show de Nelson Javier, el Coco, gracias poeta. Yo soy de Mao Valverde, de Guatapanal Mao. Bueno, aquí está, reclamado, reclamado, ya me lo están pidiendo este tema. Del artista Aldri Fernández, Aldri Fernández en la cadena Estrellita. No, no, yo era lo que era cobrador, cobrador desde pequeño, es que tenía nueve años. Lo mío era como trabajar agente vendedor y después a los 16 años trabajé aquí en Santiago, en la Curacao. Yo vine de este Mao Valverde a la ciudad Corazón a los ocho años. Mi infancia fue una persona muy pobre. Los familiares míos no tenían nada, campesinos, tanto mi madre como mi padre, y trabajaban en agricultura. Y se mudaron acá a Santiago de los Caballeros. Ahí me puse a estudiar y a la vez a trabajar cuando pequeño, nueve años. Yo tenía una paletera, tenía una paletera en la Avenida Inbel, ahí en Guravito. Bueno, nosotros vivíamos en el ensanche Bermúdez, en Cuesta, Colorado, cerca de donde estaba la antena de Radio Cibao. Bueno, un locutor, cuando yo era cobrador de la Curacao y agente vendedor, llamado Donaldo Izquierdo, de Radio Tamboril, siempre yo iba a cobrar de allá a la emisora, y desde ahí me gustó la locución. En el año 1976, él me dio la oportunidad en Radio Tamboril de trabajar de cinco de la tarde a seis, dos horas que se llamaban las horas bravas. Ahí yo colocaba salsa y música de orquesta. Ya en el 89 comienzo con bachata, en el 89 bachata y música típica. Le llegué a hacer espacio de música típica a Gapito Pascual, a Belarmino Liliano, también al Negro Figueroa, sí. Y Julián Ramírez, el vacunador, el padre de Raquel Arias. Yo fui que entré a Raquel Arias dentro de la agrupación de Julián Ramírez, que le hacía un programa típico de cuatro a cinco en Radio Nacional. A todo el mundo, a todo el mundo, desde Anthony Santos, Raulín, Frank Reyes, Luis Vargas, Elvis Martínez, Joe Everas, todos. Y Dios hoy me ha premiado, porque este ser humano yo lo amo, lo respeto, lo admiro, me conocí a la edad de 12, 13 años. Y lo poquito que yo he podido lograr, se lo debo mucho a él, a Bernardo Fermín y a mi padre de San Javier, que le trae unos... El Pachá trabajaba conmigo, trabajaba en el emisor, en Radio Nacional como control, y yo le di la oportunidad, cuando hacía el programa de El Negro Figueroa, tú sabes que uno tenía en ese tiempo que pasar itinerario, y cuando yo iba donde los comerciantes, que le vendía actividades, me decían, pero tú no estás pasando a las fiestas. Y qué yo hacía, llamé un día al Pachá, y le dije, ahí debajo de la consola, ahí están las actividades de los negocios. Pásalo, y ella dijo, ah, pues yo me atrevo a pasarlo. Y de ahí comenzó, y ya yo no tenía un compromiso, porque para uno mantener ese programa, tenía que andar en las calles, vendiendo actividades. Cuando la gente, los oyentes me llaman y me dicen, Bernardo, tú trabajas bien, te felicito, y uno se siente bien por eso, y además que ahora mismo mis hijos también están haciendo lo mismo que yo hago. Me siento feliz. Yo tengo cinco hijos que son comunicadores. Nicolás, Betty, Juelquis, Jennifer y Ángel Luis. Sí, trabajan, trabajan acá. Hay una que no trabaja acá, que trabaja en el domingo en la N conmigo. Pero si yo vuelvo a nacer, yo quiero ser locutor otra vez. Y le agradezco bastante, porque me gradué como locutor en el año 1980, en el 76, fue que yo comencé a trabajar radio. Pero en el 80 me gradué con Don Omar y Doña Yolanda Montes de Oca, ahí en Los Pepines, como locutor. No, no, no quiero recordar eso, eso fue un gancho. Eso fue un gancho que en el año 1998, cuando yo promovía a Frank Reyes, que todavía lo promuevo, yo compré una jipeta para Fander, ya he ido a destiempo, Pinky Colón. Pinky Colón, que nos costó a cada uno 500 y pico de miles. Y entonces, en ese tiempo, era difícil comprar una jipeta moderna como esa. Y como yo estaba en buena, entonces me metieron en ese gancho. La persona aquella, de fulano de tal, que cogía dinero prestado, me cogía dinero prestado a cada rato, y un día le dijo, pero tú tienes que pagarme lo que me deben para yo volverte a prestar. Ah, tú verás en qué gancho te voy a meter. Y así fue que sucedió eso. Y gracias a este pueblo y a Don Ramón de Luna, que cuando eso era presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, me apoyó, y él dijo, Bernardo Fermín no es interés. No, 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 que eso ahora, señores, aquí no existe la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que ahora lo que se está pegando es el doble sentido. Desde que yo me inicié en la radio, estoy en contra del doble sentido. Estos jóvenes ahora que surgen dentro de la música y la misma locución, señores, hay que saber hacer radio para mantenerse. En este tiempo, yo tengo ya 47 años trabajando radio, como productor de programas, que no es nada fácil, tú lo sabes, poeta, que no es nada fácil producir en este país, en este país, que para darle los anuncios a uno, usted tiene que ser político y estar llamado con fulano de tal. Si no, no consigue los comerciales. Le agradezco a los artistas que en este tiempo, en el 2023, todavía están conmigo apoyando. La comunicación es muy bonita, la comunicación deja dinero, pero hay que saber trabajar. Y a la vez, llevarse de los demás para mantenerse como me he mantenido yo durante tantos años. Bueno, gracias a Nelson Javier, a tantas personas que ven el programa como yo, que a las 12 estoy ahí. Y está sonando en esta cadena, directamente desde Nueva York, este dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!